No te escondas, hija, y te lo mareo un majo. Mira, vamos con el segundo. Muy bien, mira, me ha aprendido el barco. Me ha aprendido rápido. Ahí, ahí. Sí, muy bien. Y vamos con la dama de corazones, lo mismo. Abre los brazos y tú abrázala ahí. Muy bien, contra la tarjeta chocolate, ¿eh? Sí, la que está debajo del bollicao. Vale. Marga, si yo ahora te pregunto dónde está la dama de corazones, me vas a decir el de azul en medio. Un aplauso para Marga. Como son en Mallorca, ¿eh? No, 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 hermano. Son listos a rollear. Hermano. Hombre, que es muy fácil. Claro que es muy fácil. Por eso, mira, Marga, vamos a mezclar las cartas. Sí, eh, paraje. Sí. Sí. Eh, veréis, la idea es la siguiente. Vamos a ponernos una música. Cuando suele la música, vosotros cambiáis de posición. Cuando se apague la música, os quedáis en el... No te estás despegando, ¿eh? Ok. Sí, lo he entendido, ¿no? Sí. Bueno, music... Tinonino, tinonino. You, un lado pa' otro, pa' un lado pa' otro. When music stop, you stop. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ves? Mira, así, así, así. Look, 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 así. ¿Sí? No, esto importa. Impórtate así. Esto no. No girarse, ¿eh? Porque Marga no cierre, ¿eh? Y la ve. Sí, claro. Sí, siempre de frente. ¿Lo has pillado, Marga? ¿Preparada? ¡Fuer! Dentro Música ¡Venga, Socorro, Mar! ¡Venga, 정도a! ¿Qué es la palabra cereja? Déodo el discurso. ¡Fuer! ¿Dónde va a parar esta carta? ¡La dama, dama, dama de Veracelé, ¡loques a la dama, 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 dama! ¡Soloques a la dama de torrada! ¡Estoy! Por favor, un aplauso para ellos. ¡Qué listos los tíos! Un paso para allá, un paso para allá. Eso es, muy bien. Marga, es fácil. ¿Dónde está la dama de corazones? A la izquierda. Evidentemente, aquí no está. Marga, no está ahí. Vamos a comprobar en el centro. A ver, aquí tampoco. Porque Marga está ok. Marga, no pasa que no has apostado nada, ¿eh? Llega a apostar, vamos, y te va para Mallorca en tanguilla. No, 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 hermano, hermano. ¿Qué? ¿Cómo sabes que es tanguilla? Porque soy mago. Y santo rey. Bendiciones y buenas noches. No, no, mira Marga, ¿sabes qué? Yo te voy a explicar el truco. ¿En serio? Sí. Y de paso, se lo vamos a explicar a todos para que nunca caigáis en esta trampa. Venga, atención al truco. Esto se basa en una premisa mágica que dice que la mano es más rápida que el ojo. ¿Lo habías oído antes? Sí. En Mallorca siempre se dice... ¿En Mallorca siempre se dice esto de la mano más rápida? Se lo tenemos en el marido, ¿eh? Que está allí. Sí. Él sí que sabe. Bueno, mira, lo vamos a mostrar gráficamente para que lo veáis todos. Atentos al ojo. Este no, ¿eh? El ojo, Marga, es lento. La mano es rápida. Es tan rápida que el ojo no la ve y se la come con patatas. Hermano, estás bien. ¿Qué? Que si estoy bien. Se me ha caído hasta el pelo, mira. De todas formas, Marga, no la ve muy convencida. Pues végale a ella. No, no, no.